Las mujeres que me inspiran son, en primer lugar, mi madre, porque he crecido viendo a una mujer luchadora fuerte, que ha tirado para adelante con la familia, que me ha inculcado todos los valores que a día de hoy son mi manera de ver el mundo, y ella sin duda es mi primera inspiración, pero luego desde siempre he admirado a artistas que han determinado, yo creo que mi manera de cantar, como pueden ser Dulce Ponte, Pasión Vega, Maritza, Alia, Rodríguez, un poco son las mujeres que más me inspiraron desde que era una niña y descubrí su estilo, su manera de cantar y yo sentí la música. Bueno, o sea, mentiría si diría que por ser mujer no he tenido problemas o trabas o las cosas han sido más difíciles o fáciles, por desgracia muchas veces es así, yo creo que en cualquier ámbito de la vida en general, pero verdad que muchas veces por el hecho de ser mujer me he visto en aprieto, sobre todo cuando era más jovencita, porque eres una niña como más inocente, todavía no sabes mucho del mundo y en ese momento que eres todavía más vulnerable, yo vi situaciones muy incómodas, muy tristes y en las que lo pasé muy mal por el hecho de ser mujer y encima ser tan pequeña y tan jovencita que no es lo mismo que si me pasan esas cosas ahora, que ya eres más mayor, has vivido más y eres capaz de tomarte las cosas de otra manera, pero por desgracia me han hecho aumentar y he vivido cosas que es como, de verdad, esto tiene que seguir existiendo. Pues le diría que este mundo es una montaña rusa, que es la profesión más bonita del mundo, pero que hay que estar preparado porque va a haber momentos muy buenos, momentos muy malos, pero lo que sí le diría es que si tienes un sueño tienes que luchar y tienes que intentarlo, porque yo siempre digo que al final de tu vida te arrepientes más de lo que no hiciste y no intentaste que de lo que hiciste e intentaste y al final no te salió bien, no te salió como tú querías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!